para hacer esta receta necesitamos lo que es chayote prácticamente pelarlo quitarle lo que es el corazón ya que el corazón por lo regular amarga entonces bueno empezamos a pelar el chayote quitarle todo lo verde y le quitamos lo que es también el corazón bueno pues ahora vamos a cortarlo en pedazos en todo el chayote vamos a cortarlo en pedazos grandes así que dependiendo del tamaño del chayote los ingredientes que vamos a necesitar también son lo que es huevo sal y pan molido para empezar a trabajar pues empezamos vamos a empezar vamos a tomar los chayotes le vamos a poner sal un poquito de sal a todas las piezas y ahora lo vamos a pasar sobre el huevo embarramos en el chayote sobre el huevo para pasarlo a donde está el pan molido y lo llenamos bien de pan molido así súper súper bien y ahora sí vamos al aceite bien chicos así quedaron las tortas de chayote empanizadas y ya las proveen hombre están súper riquísimas háganlas está súper sencilla es una comida muy nutritiva y se las recomiendo que la hagan ok bueno pues es un vídeo más de cocinando con paloma espero que la hagan y me platiquen cómo les fue nos vemos en el próximo vídeo chicos y y y y y y y